Yo juego 98 Putada Yo quiero comerte ¿Cuánto quita esto en la cabeza? Espérate ¿Mais damage? Aliento quieto A ver cuánto quita 110 Bueno ¿Es para ser gris? ¿Qué es la pistola? Bro, no me voy a hacer a soltar con el cuadrado, tío Yo es que, Aldrey, lo que hice fue bajarme más o de puntos para que no me metíse con velas Vamos a albercas, que no la sabemos, sin más Antes no se soltaba con el cuadrado de su arma, ¿no? Sí, sí, es lo que te decía A lo mejor han tocado el brillo, un momento Lo voy a poner a tope Tengo el brillo al 150 y se ve mejor Súbetelo No lo ves como mejor ahora No sé, yo veo un retardo en el sonido, bro Del puto jornite Voy a pillar la llama ¿Qué es eso? Hay ranas aquí Buena llama Se me hace raro tener que saltar las armas Con el cuadrado No me corre, bro Yo creo que ha tocado algo a formite Porque si no, no entiendo Voy a pescar, a ver A ver, si me sale un arpón Que además las armas son muy feas, ¿eh? Ya Se parecen al dueño Se me imagina Voy a poder pescar Al dueño A formite Venga, por favor Bueno, ahora Lo que acabo de pescar Bueno, una escopeta que no sé ni lo que hace Y una pistola No puedo disparar porque igual ni siquiera es una escopeta No, si Si esta sí es una escopeta Me ha tocado antes Tiene 12 balas Tienes ahí un mini Un fusil de mierda Si encuentras un fusil de mierda verde Márcamelo Este Ahí se, ese Lo llevo Es que te puedes hacer un fusil azul Fusil normal azul Tíramelo, tíramelo, tíramelo Tíramelo, tíramelo Tíralo ya, tíralo ya ¿Qué necesito? Cuatro ruedas, tío Vamos a pillar ruedas ¿Cómo, si, lo que podemos jugar? En el inventario le das al R1 Ven, tengo peña, por favor Ya Ya Vente, vente A ver, le tienes Voy, voy ¿Dónde está? Da, ahí me tapas Le veo A un tiro Hostia, lo que revienta esta escopeta 66 y 66 en la cabeza 6 white, bro Muertos Puto malo ¿Cómo es el estúpido ese? ¿La primitiva o...? Sí Tengo bote para ti Me voy a hacer unas pagas, eh Necesito ocho ruedas, tío Cuatro botes Eh, dos coches No sé, es que no sé cuántas ruedas la cosa La escopeta es esta allí ¿No es esta? Es esta Tipo, sí, pero la mía está en azul Me voy a hacer spas y fusillo y la azul No da rueda esto No da rueda No da rueda Me ha dado dos ruedas y un camión Este te va a dar ruedas, no sé No sé, prueba ¿Cuántas? No Voy Ven, sube Vamos a tirarnos los bidones Bueno, primero tírate esto Mientras yo he venido por la rueda Nada Ah, la tengo por culo Se han ido todos los bidones Sí, sí, por eso he vuelto, digo, por si acaso Es que no da rueda esto Una, una, una Voy a venir, ruedita Cuidado Me voy a hacer spas Me hago spas Ven, tengo peña Este, oh, tiene corredera ya Escúchame, pilla tú la corredera Y me voy a hacer spas Oh, pero, ¿no tienes vuelos? Espera Vamos a por ese, el malo Ahora te doy Pero esto es peor que una K No le dan ni una bala Esto es peor que una K Buena Voy a seguir pillando ruedas Dos ruedas Tengo un bote si quieres Dos ruedas Necesito Me hago un puto fusil en condiciones Tienes, tío Una Y dos No, no, no Que gusto da el fusil Dejame el escudo tocho Más ruedas, Melisito, es que que puta pereja Pues las ruedas es que se acumulan entre partida y partida No, no Ahora mismo yo tengo una rueda Está bien porque te obliga a tragar coches Pero no lo sé Sin más me llevaría, tengo gente nadando 30 Tiene una SCAR Le acabo de pegar triple headshot A un pago Cuatro headshots a un pago No llevo hacks, aviso Aviso que yo no llevo hacks Ponte un momento a mi directo, por favor Mira mis armas Es claro Ah, sí, sí Se va bien Toma, tírate esto La balsa no da Ostia, da ruedas Otra rueda Fabricación, no puedo fabricarme nada Pero tengo 9 con el fusil He pegado cuatro headshots Al pago No te hace daño, yo lo tiro yo Vamos ahí arriba Que no sé que hay Y no, que te salga Tiene pinta que hay un bot Un bot ahí Espérate, me voy a acabar esta carne Toma, comete esto Da un revólver Me acabo de dar ruedas ¿Puedes atacar a un lobo con carne? Sí ¿Qué te iba a decir? Tírame armas que tengas de mierda Que quieres que te mejore Para que sean de las anteriores Vale, ya Si puedes mejore esto No, no Es un fusil ¿Qué fusil llevas? Ninguno No tiene ningún fusil Vale, era una mierda de opción No lleva Espérate, que te hago uno verde De los buenos Toma Que tengo más Me ha dado dos ruedas El pavo este Para hablar con él Mira si a ti también te da Si, arriba a la izquierda No te ha salido nada No La zona corre Que soy nivel 7 ya Joder Se vio como 4 niveles No hay materiales Que vio mis materiales Que vio mis materiales Un huevo y esto que da 600, ¿sí? Sí, sí, claro Es un huevo Huesos Bueno A ver Para no sabernos cómo va la temporada Llevamos todo el huevo Y a lo tonto llevo 7 kills Putada Que no hay snipers Esta temporada Está el arco De sniper Vente, vente, corre, corre Hay peña aquí Está con un revólver El pavo Ven que le voy a explotar Un arpón Desafío completado Jeje ¿Me has disparado tú con la...? ¿Eso qué es? ¿Un jabalí? Jabalí muerto No, huesos El pavo Es un cocido que muere Peña aquí Noventa y cinco He cagado guay, ¿eh? Rompe el árbol Sigue, 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 sigue Sigue disparando Mira, el fusil si puedes Se ha caído Pero disparales No, no, no le puedo golpear La zona La flota que se ha llevado En su compañero Muerto Y, pues, bote o algo Vale Yo tengo seis minis Y dos tochos Nos ponemos full otra vez Ven, ven, bájate a mí No me dispares Ni dispares Ni a mí, ni a nadie Un jabalí Jabalí muerto Hostia, pollo Ven, me vamos a dar vuestras Que nos tiran, bro Hay un pavo Toma, tirate Me acaban de dar con el arco en la cabeza A ver, me están rodeando No es por nada Sí, sí, sí Son un poco palo Meteo curar Ey, qué tal, bro Este calma, perro Aquí, probando la nueva temporada Me tiro el escudo y te ayuda Buena, extorsiona No sé Pero nos queda un equipo Cúrate bien Y corre para la zona No me han dado ni un tiro No me han dado ni un tiro No entra ni una bala Deja el dedo Curate No entros la bala, no creo Sigue, sigue, sigue Espera con eso ¿Dónde estén ellos? ¿Dónde estén ellos? Tengo high Uno muerto Que le acabo de hacer con el fusil Extorsionale Vale, está graveado Le voy a rusear, eh, sin más Sigue, sigue, sigue No aparece, está por aquí ¿Qué es con el agua, tío? ¿Te ha matado todo? Sí ¿Qué? Creo que sí Chill All highlights Primera win 11 kills Chiqui Música